Banda Bandita Bandera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Amigos míos, como ya lo vieron en el título del video, hoy vamos a hacer el unboxing de este DJI Mini 2. Es un dron especialmente para principiantes, gente que se quiere profesionalizar en el ámbito de los drones. Y bueno, vamos a ir descubriendo un poquito más acerca de esta pequeña cosita que está aquí. Vamos a abrirlo juntos. Acompáñenme. Muy bien, como se los comentaba, este es un paquetito que yo estaba esperando, de verdad, estaba muy ansioso por recibir. Y como ustedes pueden ver, es un paquete realmente chiquitito, ligero, no mide más de dos manos. Este es el Fly More Combo y bien. Entonces, vamos a proceder con el unboxing. ¿Listos y listas? Esto es lo primero que nos encontramos cuando abrimos la caja. Viene esta pequeña bolsita. Vamos a dejar la caja de DJI Port a este lado. Y viene esta pequeña maletita. Dentro de esta pequeña maletita, de verdad, es compacta. Pueden ver el tamaño de mis manos. Vamos a proceder a abrirla. Esto se abre de la siguiente manera. Bien, empecemos con estas. Estas cajas negras. Muy bien. Vamos a dejar la maleta de este lado. Esto, me doy cuenta que puede ser que hice accesorios. Bien, vamos a abrirlo. Creo, me parece que este es... A ver. Vamos, momento. Que le conocen como ASRM. Voy a acercar el micrófono para que se escuche. Sí, creo que fracasé en eso. Fracasé, fracasé enteramente. Como les comenté, este es el Fly More Combo. Y ustedes pueden ver, se siente de un plástico bastante rígido, bastante sólido. Pero, todavía hay que descubrir cómo sacar las baterías. Me parece que se le apachurra algo. Verán, yo soy un principiante, eh. O sea, yo... Ah, perfecto. Se les aprieta las baterías y las baterías vienen de la siguiente manera. Ustedes pueden observar. Me imagino que la tercera batería viene dentro del dron. Pero bueno, este es el cargador. Vamos a ver qué más viene en la caja de accesorios. Ok, viene un cubito que dice DJI. Es entrada tipo A. La verdad me hubiera gustado que fuera una entrada tipo C. Pero bueno. Dentro de la caja también vienen dos cables. Pues, uno que es de tipo C a tipo C. Y un tipo C a tipo... No, recuerdo el nombre de este. Son muy pocos los dispositivos que lo ocupan actualmente. Y también viene un cable largo. Me parece que este es para la caja, ¿no? Viene de... De la entrada A. Este se... Pues me imagino que se conecta aquí. Sí, en efecto. Y ya este... Pues irá conectado directamente al cargador. Entonces, viene con su cargador. El cable para el cargador incluido. Esto se enchufa a la corriente eléctrica. Y bueno. Se ponen a cargar las baterías. Lo cual me imagino que los LED indicadores son estos de acá. ¿Qué podemos encontrar en esta pequeña caja? Vamos a abrirla. Y encontramos lo que son manuales. Los clásicos y típicos manuales que sí vamos a leer. Pero lo veremos más adelante. Sigamos con el contenido de la maleta. Ahora vamos con esto que parece ser el control del drone. Vamos a abrirlo. Ok. La verdad se siente bastante robusto. Escuchen esto. Por la parte de atrás es como goma. ¿Lo pueden escuchar? Gomita. Y esto es plástico. Pero la verdad es que se siente un plástico bastante duro. Pues analizándolo así a primer detalle. Esta me parece que es la antena. La cual se levanta de la siguiente manera. Y aquí es donde ponemos el dispositivo. Ya no sé cómo regresar. Ah, así. Simplemente con compresión. Y me doy cuenta que aquí ya viene un cable integrado para conectar el teléfono. Seguramente es la entrada de iPhone. Porque esa es la que no vi que venía en la caja. Debajo del control podemos encontrar los joysticks. Que estos van unidos al control. Se colocan mediante cuerda. Y bueno. Así es como podemos utilizar el dron. Vamos a quitárselo. Porque en este momento lo vamos a encender. El control viene con entrada tipo C. Me imagino que también el control se carga. Por la parte de arriba podemos encontrar esta pequeña ruedita. La cual me parece que es para utilizar el dron. El gimbal bajarlo o subirlo. Aquí como se los comento. Los dos joysticks. El botón de encendido. El botón de modo normal. Modo cine. Modo sports. Este me parece que indica. O es para el despegue automático. Y el aterrizaje automático. Por este costado podemos encontrar el botón de apagar. De grabar. Y fotografiar. Muy bien. Eso es lo que podemos encontrar en este control de DJI. Ok. Continuando con la maleta. Aquí hay una pequeña bolsita. En esta pequeña bolsa podemos encontrar varios gadgets. Los cuales son. Me parece que este es el desarmador. Un desarmador para las hélices. Vamos a abrirlos. Se los voy a enseñar. La idea de este video es que ustedes vean. Precisamente como es el unboxing de esto. Lo siento rompí la bolsa. Este es el pequeño desarmador que viene para las hélices. Muy bien. Lo vamos a poner de este lado. Como se darán cuenta. También cuenta con varias hélices. Trae cuatro hélices de repuesto. Dos joysticks. Que estos si la verdad no los voy a abrir. Ya se los mostré. Se los mostré cuando enseñé el control. De hecho miren. Trae dos joysticks de repuesto. Los cuales pues se ven de esta manera. Esto. También son hélices. Ah ok. Trae dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Doce hélices de repuesto. Pues bastante considerable la verdad. Pero bueno. Ahora si vamos a lo importante. El pequeño drone. El cual está aquí. Este pequeño. Pequeño bebé. Que. Que. No nos vamos a poner tan técnicos. Este no es un video para dar explicaciones. Y reviews o demás. Esto solamente es con el objetivo de que ustedes. Que es lo que viene en la caja. La verdad es que es un drone chiquitito. O sea ven el tamaño de la palma de mi mano. Este es el tamaño del drone. Es más pequeño que la palma de mi mano. Al menos. Así como está. Vamos a proceder a quitar. El seguro de las hélices. Que se quita de esta manera. Se siente de un plástico igual robusto. Esto es de goma. Bien. Vamos a quitar. Estos seguros de. De las hélices. Ok. Uno. Y vamos a proceder a quitar. El sello del protector del limbo. Muy bien. Ok. Ahora sí vamos a proceder. A abrir a este pequeño muchacho. Para que ustedes vean. No. Ya entré en los seguros. No. Ok. Un segundo. Porque vaya. No. No lo quiero. Ok. Ok. Lo estaba abriendo mal. Lo estaba abriendo hacia los costados. Y no. Y así es. Como se ve. Este pequeño. Drone. El DJI Mini 2. Ya abierto. La verdad sigue siendo bastante pequeño. Vamos a quitar. El protector del gimbal. Ya lo pueden ver ahí. Graba a 4K. Y bien amigos. Pues más adelante. Vamos a colocar el protector. De nuevo. Bien amigos. Más adelante. Voy a estar haciendo una review del vuelo. Hoy. El propósito de este video. Es que ustedes pudieran observar. Que es lo que contiene este drone. Como viene la versión Fly More Combo. Ah. Cierto. Tengo una duda. Se supone que yo compré la versión con 3 baterías. Aunque todavía no logro entender. Ah. Sí. Perfecto. Miren. Aquí está. Aquí está. Aquí está la tercera batería. Guardamos por acá. Y colocamos. La batería. En su posición de carga. No estoy tocando. Si no va. Y sí. En efecto. Ya trae 3 baterías. Y eso creo que es muy recomendable. O sea. Yo tengo amigos que son droneros. Y me dicen como de. Oye. Pues es que si se necesitan 2 pilas. 3 pilas. Como mínimo. ¿No? Y vaya. Lo entiendo. Entonces. En resumen. Esto es lo que contiene. O lo importante. Del drone. Para que ustedes lo vean. Y bien amigos míos. ¿Qué les pareció este pequeño unboxing? Espero haberles resuelto todas sus dudas. Si quieren saber. ¿Cómo es que vuela este drone? Los invito a que se suscriban a este canal. Porque eventualmente. Vamos a hacer pruebas de pilotaje. Yo soy Zully Luis. Me despido por esta ocasión. Espero verte en el próximo video. Muchísimas gracias por ver. Suscríbete. Ya somos más de mil seguidores. Qué bueno. Nos vemos en el próximo video.